Cinco acciones que están transformando la educación en Colombia. Educación para la innovación, la competitividad y la paz. Una educación pertinente que tiene como prioridad el impulso del talento humano con relación al desarrollo del país, a la realidad de sus regiones y del mundo. La importancia que tiene el uso pedagógico de las TIC en la escuela normal es básicamente porque nosotros formamos maestros. Y estos maestros, si se forman con esa herramienta, con esa capacidad de desarrollar a través de las TIC, en su práctica pedagógica, van a convertirse luego también en maestros capaces de formar a sus propios estudiantes con esa posibilidad. La universidad, después de una investigación interdisciplinar y una reflexión general, adopta el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación TIC como base fundamental en la formación del recurso humano y eso agiliza en una forma enorme en la calidad y en la excelencia y en la formación integral que perseguimos en nuestra universidad de Antioquia. El papel que ha jugado el Comité Universidad, Empresa y Estado es un papel supremamente importante en la generación de un cambio cultural en la región y que se está extendiendo por supuesto al país y es en entender que tanto la universidad, la empresa y el Estado son complementarios para poder contribuir al desarrollo de la región y del país. El colegio tiene un convenio con la Universidad de Ibagué donde las niñas asisten en horas extra clase a sus cursos de acuerdo con los niveles y van avanzando en cada uno de estos cursos. Desarrollamos las competencias para que los desempeños que los estudiantes deben alcanzar sean aplicados en un contexto con proyectualidad y mirando la realidad en que viven y en que están ubicados cada uno de nuestros estudiantes.